Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo vamos? Aquí estamos listos para iniciar una receta más y que ustedes aprendan una receta fácil con la chef Eliana. Hoy vamos a seguir pues con nuestras especialidades tan ecuatorianas hechas con plátano verde. Y hoy tenemos las famosas y deliciosas tortillas de verde que las voy a hacer pues como un homenaje a mi mamá pues porque ella era campeona en hacer tortillas de verde. Voy a enseñarles todos los truquitos y todos los secretos que mi mamá me enseñó pues y para qué, para que este video quede para la posteridad y que todas aprendan a hacer las tortillas de verde de la Mami Biju. Así que va para ti Mami Biju y empezamos. Estos son los ingredientes tan fáciles que, como yo digo, son ingredientes que podemos tener en casa. Solo abren su nevera, busquen en su alacena y de seguro los encontrarán. Tengo aquí cuatro verdes, plátanos verdes que yo ya los tengo pelados y tengo aquí manteca de cerdo, la que es sacada pues del cuerito de la lonja del chanchito. Y le he puesto encima el achote, que ese es uno de los secretos también de esta masa. Sal, que no puede faltar, el queso para rellenarla y ahí vamos a poner el agua en donde los cocinamos. Y entonces empezamos nuestra receta. A ver, aquí tenemos el agua caliente porque vamos a proceder a cocinar los plátanos. Y aquí está, los vamos a poner uno por uno. Y este es el primer secreto que yo les voy a decir. El plátano se lo cocina entero y no troceado. Y en agua caliente, esta es una técnica de cocción. ¿Por qué? Para que no se escapen los nutrientes. Así que vamos a dejar que se cocinen los verdes hasta que el agua haya cambiado de color y tenga pues un tono medio rosadito. Y entonces ahí lo sacamos y vamos al siguiente paso. Recuerden, el plátano verde se lo cocina entero y sin sal. Ese es otro truquito porque la sal tiende a endurar. Entonces los vamos a cocinar el plátano verde entero y sin sal. Y ahí esperamos que se cocinen de unos 10 a 15 minutos. Si ven como han cambiado de color, entonces ahí los vamos sacando, uno por uno. Así calientes, tienen que estar calientes, los vamos majando hasta deshacerlos completamente y que estén bien elásticas. Si usted no tiene rodillo, puede hacerlo con un fondo de botella, puede hacerlo con una piedra como lo hacía mi mamá. Pero yo estoy más acostumbrada a los rodillos. Entonces yo lo voy a hacer con el rodillo. Porque igual, después de esto, hay que amasarlo con las manos. Aquí ya no se va el rodillo. O puede ser con la piedra. Pero, a ver, lo que yo les decía, como el verde tiende, aquí están los cuatro verdes majados. Pero como el verde tiende a endurar, en la misma agua donde cocinamos los verdes, disolvemos la sal. Y de aquí ya solo viene el majado con las manos. Mucha gente me ha dicho, ay, pero es que las tortillas se parecen mucho a las empanadas. No. Son completos. Quizás los primeros pasos se parezcan, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque a la masa de las tortillas lleva manteca y grasa. La masa de las empanadas, no. Y ese es el otro truco. Vamos a ponerle, este, donde está aquí el achote. Y de aquí ya solo amajada con las manos. Hasta que esté completamente elástica, manejable y que no se corte. O sea, no se dé, esté completamente unida. Completamente ligada. Esto ya es pura amasada con las manos. Si quiere, tenemos que amasarla unos 10 minutos, sí, 10 minutos más o menos. Porque esto ya es puro brazo. Así que bueno, nos quedamos majando aquí. Y ya mismo les enseño cómo tiene que quedar, ¿ok? Ahí volvemos. Entonces, ahora procedemos a armar las tortillas. Cogemos y hacemos una bolita y le hacemos un huequito en el centro. La masa no se tiene por qué cuartear. Y ahí la hacemos del porte, el tamaño que ustedes deseen. Y cerramos. Y le damos la forma clásica de tortilla. Aquí yo he hecho una pequeña, ¿verdad? Vamos a hacer una de tamaño familiar. ¿Ok? El mismo procedimiento. Hacemos una bolita, un huequito en el centro. Y la rellenamos de queso. Que eso, criollo puro. Yo no me gusta ponerle cebollita. Porque la cebollita blanca tiende a agriar. Entonces, cerramos y le damos la forma de tortilla. Si ven, esto es la cosa más fácil y más rica. Recuerden los truquitos. Este, se pone chote aquí a la masa para que no se ponga negra. El truco mayor está en cocinar el verde sin sal y entero. Para que guarden todos sus nutrientes dentro. Bueno, yo he hecho la prueba de que de estos, de cuatro verdes, salen ocho tortillas. Entonces, bueno, nos quedamos formando las tortillas. ¿Ok? Otro secreto. Mientras estamos armando, como les dije, el verde tiende a endurarse. Entonces, con un trapo húmedo, limpio, lo vamos tapando. Para que no se nos endurezca, ¿verdad? Si por un acaso se les endureció, no importa. Le ponemos más agüita. Agüita, no manteca. ¿Ok? Con el agüita y volvemos a amasar. Y vuelve a coger su textura de masa. Suave como tiene que quedar. Vamos a proceder a freír las tortillas de verde. Esto es muy al contrario de las empanadas. Las empanadas, busquen la receta en mi canal de YouTube, El Ideli House. Las empanadas se fríen en abundante aceite. Las tortillas en mínimo de aceite. Si ven, el sartén casi no tiene nada de aceite. Entonces, aquí vamos a freír las tortillas. Y aquí sí vamos a dejar que se doren de lado y lado sin moverlas. O sea, cuando esté dorado a un lado, ahí las viramos. Y ahí ya están. Eso es todo. Si ven, ahí ya están doradas de un lado. Ya en este momento las acabo de virar. Ahí esperamos que doren del otro lado y servimos. Eso es todo. Y aquí está, mi gente linda. Las tortillas de verde de la Mami Billo. Porque he seguido, pues, las indicaciones que mi mami me dejó. Y les he compartido a todos ustedes los secretos y los truquitos que ella tenía para que salgan unas deliciosas tortillas de verde. Así que ustedes la pueden acompañar con cafecito, con ajicito, con lo que ustedes deseen. Pero son sencillamente deliciosas. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué tal les pareció la receta de hoy? Espero que les haya gustado. Y realmente hagan estas deliciosas tortillas de verde con el toque de la Mami Bichu. Porque yo seguí, pues, como les dije ya, todos los consejos que ella me dejó. Entonces, si ustedes las hacen, me van a quedar como unos excelentes anfitriones. Porque les he dado todos los truquitos, los secretitos que tienen para que estas tortillas de verde les queden muy ricas. Así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes tengan, solo díganmelas y yo enseguida los atiendo. Porque como les digo y no me cansaré de decirlo, estoy a su completa disposición. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Eli Daily House, a TikTok, a Instagram, en Facebook. Síganme en todas mis redes sociales. Y yo, y si tienen, pues, ahí me pueden contactar y yo enseguida les contesto. Bueno, mi gente bella, conmigo será hasta una próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!